Hola Juliana, muy buenas noches, hoy queremos celebrar tu cumpleaños, esto lo dedican tus papás con muchísimo cariño, bueno hoy 15 de abril, somos el mariachi juvenil de Colombia. De la Sierra Morena, cielito lindo viene bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo de contrapando. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca. Cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Un aplauso a la quinceañera, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, es para dedicar tus papitos con muchísimo cariño para celebrar este día tan importante. Primero iniciamos con el cumpleaños para ti, vamos con esto, ¿qué dice? ¡Arriba las cuartitas! 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 Yo creo que a todos los hombres, les debe pasar lo mismo, y que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño, y luego les nace una niña, una linda hermosa flor, y después la quieren tanto, y hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, y cada día más preciosa, es mi niña bonita. Y cada día más preciosa, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuando la llegue a querer, se me hace casa, mi niña, vestida de blanco al piñón, recordaré que soñaba, con que al nacer fuera un niño, por eso ruego y le pido, al señor de gran poder, que el hombre que se la lleve, la sepa siempre querer. Fuerte el aplauso, por favor, que se escuche. Y ahora continuamos con más música, vamos con 15 primaveras, con muchísimo humor, y esto es así. Gracias. 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 Serás una mujer y aún eres niña, y en este día vivirás deprisa. Estrenarás tu juventud con eso, que te enviarás a presentar un beso. Y bailarás con ese chico que te mira, y empezarás a descubrir la vida en dos latas. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te dan feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas, una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas, una vida entera por vivir. Un buen aplauso por favor para los gobernadores que esperamos que ha llegado, y esto dice así. ¡Gracias! 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 Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminamos siempre juntos, que a donde vaya te llevo Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma, te pide el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminamos siempre juntos, que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Y fuerte el aplauso para Muliana que se escuche Yo quisiera que alguno de los papitos se regañen con las palabras Para Muliana, por favor Bueno, para todos muy buenas noches Muchas gracias por venir y compartir con nosotros Primero quiero decir, ver cómo has crecido Sentir que estás en un camino muy serio de dedicación y esfuerzo Así como saber que tu formación profesional va en proceso Solo me queda en estos 15 hermosos años vividos felizmente a tu lado Desearte que seas feliz y logres tener una vida tranquila Amada y sobre todo autónoma y capaz de ser independiente Sabes que la familia te ama Y que por la práctica de tu desempeño deportivo La vida se construye cada día y sé que así será Feliz cumpleaños, hija mía Bueno, muchas gracias a todos por venir Gracias por sacar de su tiempo, por venir a compartir con mi hermana Bueno, primero me siento muy orgulloso de ti Me siento como hermano, como amigo, como psicólogo Me siento muy orgulloso de ti como deportista Y me siento muy orgulloso de ti como deportista Y me siento muy feliz de la persona que eres Eres muy, muy importante para mi, te lo muro Muy fuerte La verdad me está dando muy duro que esté Pero nada, es algo de la vida Ya lo hemos hablado muchas veces Y ya sabes que yo voy a estar acá toda la vida Por encima de mí estás tú Porque yo te amo mucho Te amo de corazón Y tú eres de mis índices Espera, espérate que nada Te vale Bueno, buenas noches a todos Muchas gracias por venir Muchas gracias por venir a compartir este pequeño detalle para Juli Son 15 años que no podíamos de pronto dejar pasar desapercibidos Juli, pues yo creo que todo te lo he dicho Tú sabes que te amo mucho, que te adoro Que deseo lo mejor para ti Todos los días de mi vida agradezco porque estés aquí con nosotros Y pues nada, recuerda que si Dios pone un anhelo en tu corazón Es sencillamente porque puedes hacerlo Porque puedes realizarlo Y porque puedes cumplirlo Sabes que cuentas conmigo Cuentas con tu papá Cuentas con tu hermano Con tus abuelos Las personas que no están aquí físicamente Pero están de corazón Somos muchas las personas que te quieren Muchas gracias a ustedes por estar acá Es un día muy bonito para nosotros Es un día muy especial Y pues ya, muchas gracias Salud 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 Oh, otra vez Oh, ay, Julián letra, 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 letra en tu lugar ay, Julián Julián, Julián, Julián que es el nombre que ellos llevan oh, pero palmas, palmas María Chico, Río de Colombia hey, 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 hey ¡Eso! ¡Mariachi! Bueno, pero el baile del perro El baile del perro Quien lo baila de lado Quien lo baila bajado Quien lo baila cubao, 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 cubao El baile del perro Quien lo baila de lado Quien lo baila bajado Quien lo baila cubao, 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 cubao Bueno, me van a acompañar aquí las damas, como están chicas, buenas noches Bueno, pero bueno de ustedes Se va a ubicar con un mariachi Se va a hacer detrás y lo va a tomar de la cintura Por favor Que más por acá, que tal no estás Mira, te vas a ubicar detrás de nosotros los muchachos A ver, las dos por acá, ven, por favor Cada una con un mariachi ¿Listo? Por acá Por acá Mira, ya con el caballero y por supuesto la quinceañera Ven un ratito Bueno, perfecto, así nomás Y vamos con esto Un, dos, tres, cuatro Bajo las manos del público Va Se prendió una fiesta Esta noche voy a beber El tierra maicena Esta noche yo se arrucho, se arrucho, se arrucho Le voy a dar Se arrucho, se arrucho, se arrucho Que yo soy el que la clau, 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 clau Que acabas de ver Yo me despierto Y en mis sueños te contigo y te digo Hey, hey, uy Y en mis días y a mis noches Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contigo y te digo Hey, hey, uy Y fuerte Juliana Fuerte el aplauso para ustedes, gracias chicas por el aporte El aplauso por favor para todos, especial para Juliana Bueno, Juliana, vamos para nos despedir sin antes Hacerte pegar este pequeño obsequio por todo cariño Y bueno, para cerrar un broche de oro Acá me dicen que tu mejor amiga, creo que sí Quiere unas palabras para ti, quiere decirte algo en especial Pues, a ver Juli, cuando te conocí pues éramos muy chiquitas Sé que mutuamente no nos callamos bien, yo me acuerdo No nos callamos bien, pero a medida que fuimos creciendo y nos fuimos conociendo sabíamos que éramos perfectas Éramos como el chicle Y la verdad Juli te quiero mucho Yo espero que se cumplan todos tus sueños Que mal que este año pues no vamos a poder estar muy juntas Porque me voy para allá Pero tú sabes que lo que quieras, que me puedes llamar, me puedes decir lo que quieras Si te quieres ir para allá Te voy a extrañar mucho que todo lo que te propongas se cumpla y te quiero mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!